Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer la unión de las piernas y para eso vamos a tomar nuestra pierna y vamos a poner nuestra aguja en la pierna derecha y nos vamos a poner en el punto que se ve que está en medio a la mitad de la pierna y aquí vamos a hacer un punto bajo uniéndolo con la pierna izquierda y aquí vamos a poner la pierna izquierda y a partir de este punto va a contar como 1 y vamos a hacer 27 puntos bajos más muy bien, aquí ya tengo mis 27 puntos bajos aquí voy a hacer el número 28 quito el seguro de la cadenita que hicimos y ahí vamos a hacer un punto bajo aquí en la cadenita que hicimos y en esta cadenita vamos a poner nuestro segurito y en la otra pierna vamos a empezar haciendo aquí 27 puntos bajos aquí ya llegué a mis 27 puntos bajos vamos a quitar el seguro después de los 27 puntos bajos está un punto aquí ese puntito que está aquí no lo vamos a tejer nos vamos a ir a donde teníamos el segurito aquí y aquí es donde vamos a hacer un punto bajo y ponemos nuestro segurito aquí y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y así y Después de los 15 puntos bajos vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento por 4 veces. Enseguida del aumento y el punto bajo por 4 veces vamos a hacer una disminución. Y aquí en este puntito, es la parte de atrás donde estamos formando el trasero, vamos a hacer un punto bajo. Y enseguida del punto bajo vamos a hacer una disminución, ya estaba aquí. Enseguida hacemos un punto bajo y hacemos otros 2. Después sigue un aumento. Y es la secuencia que vamos a hacer, 2 puntos bajos y un aumento por 4 veces. Y terminamos nuestra vuelta con 12 puntos bajos. En nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos. Después de los 13 puntos bajos, enseguida vamos a hacer un salto que es este punto, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir aquí. Vamos a hacer un punto bajo. Y este va a ser el punto número 1. Y después hacemos 16 puntos bajos más. Aquí tenemos 1. 2. Después de los 17 puntos bajos, vamos a hacer una disminución, estamos en la parte trasera. Y enseguida hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un salto que es este punto bajo. Enseguida del punto bajo, hacemos otra disminución. Y después de esta disminución, vamos a hacer 17 puntos bajos. Después de los 17 puntos bajos, vamos a saltar un punto y terminamos nuestra vuelta con 10 puntos bajos. En nuestra próxima vuelta, vamos a hacer 29 puntos bajos. En nuestra próxima vuelta, vamos a hacer 29 puntos bajos. Enseguida los 29 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Un punto bajo. Enseguida del punto bajo, hacemos otra disminución. Y terminamos la vuelta con 26 puntos bajos. Así es como nos está quedando la parte de atrás, nomás que yo la tengo doblada por la cámara. Y en la siguiente vuelta, vamos a hacer 14 puntos bajos. Después de los 14 puntos bajos, vamos a hacer un salto. Aquí. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos. Enseguida vamos a hacer una disminución. Un punto bajo. Después del punto bajo, vamos a hacer otra disminución. Y enseguida hacemos 13 puntos bajos. Después de los 13 puntos bajos, vamos a hacer un salto. Y terminamos nuestra vuelta con 11 puntos bajos. Vuelta número 6. Vamos a hacer 26 puntos bajos. Enseguida de los 26 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Un punto bajo. Una disminución. Y terminamos nuestra vuelta con 23 puntos bajos. Vuelta número 7. Vamos a hacer 12 puntos bajos. Enseguida vamos a hacer un salto. Y hacemos 12 puntos bajos más. Después de los 12 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Un punto bajo. Otra disminución. Hacemos 12 puntos bajos más. Después de los 12 puntos bajos, saltamos un punto. Y terminamos nuestra vuelta con 9 puntos bajos para tener un total de 48 puntos bajos. Pues como verán, así nos está quedando nuestra muñeca. Se las quería enseñar porque no la he extendido. Esta es la parte del trasero. Ahorita todavía no se va a ver muy bien. Pero ahí vamos dándole la forma. Y nos quedamos en la vuelta número 8. La voy a poner de rodillas otra vez. Para poder yo trabajar en la cámara. Vamos a hacer 16 puntos bajos. Después de los 16 puntos bajos, vamos a saltar un punto. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Hacemos 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos, hacemos un salto. Y terminamos nuestra vuelta con 13 puntos bajos. Para tener un total de 44 puntos bajos. Vuelta número 9. Vamos a hacer 21 puntos bajos. Una disminución. Un punto bajo. Otra disminución. Y acabamos nuestra vuelta con 18 puntos bajos. Para obtener un total de 42 puntos bajos. Vuelta número 10. Vamos a empezar con 13 puntos bajos. Después de los 13 puntos, vamos a hacer un salto. Hacemos 3 puntos bajos. Hacemos 3 puntos bajos. Enseguida hacemos 2 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución. Un punto bajo. Una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer un salto. Enseguida 3 puntos bajos. Enseguida 3 puntos bajos. Un salto. Y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Antes de continuar en la siguiente vuelta, vamos a empezar a ponerle relleno a la muñeca. Porque ya vamos a empezar a llegar a la parte de la cintura y es más estrecho. Para la vuelta número 11, vamos a hacer 11 puntos bajos. Enseguida hacemos un salto. Hacemos 3 puntos bajos. 2 puntos bajos. 1 punto bajo. 2 disminuciones. 2 disminuciones. 2 disminuciones. Tres puntos bajos, hacemos un salto y terminamos la vuelta con ocho puntos bajos. Para tener un total de treinta puntos bajos. Vuelta número doce, vamos a hacer once puntos bajos. Enseguida hacemos un salto. Nueve puntos bajos. Nueve puntos bajos. Después de los nueve puntos bajos vamos a hacer un salto y terminamos nuestra vuelta con ocho puntos bajos. Vuelta número trece, vamos a hacer trece puntos bajos. Después de los trece puntos bajos saltamos un punto. Después hacemos tres puntos bajos. Saltamos un punto y terminamos nuestra vuelta con diez puntos bajos para tener un total de veintiséis puntos bajos. De la vuelta catorce a la vuelta dieciocho vamos a hacer veintiséis puntos bajos. Son cinco vueltas, yo hago las mías y regreso. Aquí ya terminé mis cinco vueltas de veintiséis puntos bajos. Ahora vamos a empezar la vuelta número diecinueve haciendo ocho puntos bajos. Enseguida de los ocho puntos bajos vamos a hacer un aumento. Después del aumento vamos a hacer trece puntos bajos. Después de los trece puntos bajos vamos a hacer un aumento y terminamos nuestra vuelta con tres puntos bajos. Para tener un total de veintiocho puntos bajos. Y la vuelta número veinte vamos a hacer veintiocho puntos bajos. Para la vuelta número veintiuno vamos a hacer nueve puntos bajos. Enseguida hacemos un aumento. Después del aumento trece puntos bajos. Enseguida de los trece puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y terminamos nuestra vuelta con cuatro puntos bajos. Para tener un total de treinta puntos bajos. Y la vuelta número veintidós vamos a hacer treinta puntos bajos. Vuelta número veintitrés vamos a hacer diez puntos bajos. Enseguida hacemos un aumento. Después hacemos trece puntos bajos. Después de los trece puntos bajos vamos a hacer un aumento y terminamos nuestra vuelta con cinco puntos bajos. Para tener un total de treinta y dos puntos bajos. Y la vuelta número veinticuatro vamos a hacer treinta y dos puntos bajos. Vuelta número veinticinco vamos a hacer diez puntos bajos. Enseguida de los diez puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y la vuelta número veinticinco vamos a hacer diez puntos bajos. Después hacemos quince puntos bajos. Después de los quince puntos bajos hacemos un aumento y terminamos nuestra vuelta con cinco puntos bajos. Para obtener un total de treinta y cuatro puntos bajos. De la vuelta veintiséis a la vuelta treinta y dos vamos a hacer treinta y cuatro puntos bajos. Son siete vueltas. Yo hago las mías y regreso. Para la vuelta número treinta y tres vamos a hacer nueve puntos bajos. Enseguida hacemos un salto. Después del salto hacemos diecinueve puntos bajos. Después de los diecinueve puntos bajos vamos a hacer un salto y terminamos nuestra vuelta con cuatro puntos bajos. Para tener un total de treinta y dos puntos bajos. Para la vuelta número treinta y cuatro vamos a hacer un salto. Hacemos cinco puntos bajos. Después de los cinco puntos bajos hacemos otro salto. Tres puntos bajos. Tres puntos bajos. Otro salto. Hacemos diecisiete puntos bajos. Después de los diecisiete puntos bajos vamos a hacer un salto y terminamos nuestra vuelta con tres puntos bajos para tener un total de veintiocho puntos bajos. Vuelta número treinta y cinco. Vuelta número treinta y cinco. Un punto bajo. Hacemos un salto. Enseguida del salto hacemos tres puntos bajos. Después de los tres puntos bajos hacemos otro salto. Hacemos once puntos bajos. Después de los once puntos bajos hacemos un salto. Y terminamos nuestra vuelta con diez puntos bajos. Vuelta número treinta y seis. Vamos a hacer un salto. Enseguida del salto un punto bajo. Otro salto. Dos puntos bajos. Otro salto. Dos puntos bajos. Hacemos otro salto. Otro salto. Dos puntos bajos. Otro salto. Dos puntos bajos. Hacemos otro salto. Hacemos otro salto. Un punto bajo. Y otro salto. Vuelta treinta y siete. Vamos a hacer un salto. Enseguida hacemos dos puntos bajos. Después de los dos puntos bajos vamos a hacer un salto. Enseguida hacemos siete puntos bajos. Enseguida hacemos otro salto. Y terminamos con un punto bajo. Y en esta vuelta tenemos que tener un total de once puntos bajos. Y de la vuelta treinta y ocho a la cuarenta y uno vamos a hacer once puntos bajos. Pues aquí ya di mis vueltas en el cuellito. Le puse unos palitos y le cosí los bracitos. Más o menos ahí donde está el pechito. Aquí. Y pues así es como quedó el cuerpo de la Sailor Moon. En el próximo video vamos a hacer lo que es la cabeza. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.